Desde el 5 de junio, la máquina que se utiliza para el tratamiento de pacientes oncológicos presentó dos desperfectos que obligó a las autoridades médicas de esta área de salud a suspender el tratamiento con bomba de cobalto a cerca de 35 pacientes. Se hizo cambio de repuesto y al reiniciar la máquina se dieron cuenta que había otra parte de la máquina también fallando. Entonces, en este momento estamos esperando un repuesto que según nos dice el fabricante va a llegar el día de mañana y si llega el día de mañana, el plan nuestro es que se trabaje el fin de semana para ver si la próxima semana podemos reiniciar tratamientos. En el área de radioterapia del Hospital San Juan de Dios, a consulta sobre qué medida tomarán para los pacientes que necesitan del procedimiento afirmaron que se encuentran analizando la opción de remitir a estos asegurados al Hospital México. Esos 35 pacientes, nosotros ya hemos visto cada caso individualmente y ya se ha conversado con el Hospital México para tramitar una nueva planeación de estos pacientes en el Hospital México. El asunto es que estos tratamientos no inician de un día para otro, necesitamos hacerle un TAC de simulación, después de que tiene el TAC de simulación necesita un proceso que pasa por el médico especialista, después el dosimetrista, después el físico médico, después verificar que todo esté bien y después conseguirle el espacio en equipos. Los repuestos para la máquina entrarían este viernes al país y de ser así se trabajará este fin de semana en el arreglo del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!